Me ponen otras dos cartulinas y escucho que me dicen perdón. Cuando me dicen perdón, yo volteo hacia abajo y veo que tienen un cuchillo cerca de mi estómago. Columba Chávez, reportera de Éxodo Radio en Ciudad Obregón, fue víctima de violencia en la marcha del 8 de marzo. Un grupo de mujeres que arrojaban piedras a los cristales del Palacio Municipal le exigieron dejarla de grabar. Soy Mujer, es una marcha feminista y he sido agredida por otras mujeres también. Gracias a Dios no pasó mayores, no tengo ninguna lesión, estoy aquí para contar lo que me sucedió. Yo sentí como si mi cuerpo se hubiera aflojado. Las piernas me empezaron a temblar, se me hizo un nudo en la garganta. Sentí mucho miedo, he de decirlo. Y fue ahí cuando me cayó el 20. No interpondrá una denuncia ante la Fiscalía, pues asegura que los trámites son engorrosos. Y además, no reconocería a los agresores. Estamos con nuestras aliadas periodistas, a la periodista que fue una agresión, ¿verdad? Le decimos, estamos con ella. El alcalde de Cajeme, Javier Ramárquez, dijo que no se va a actuar en consecuencia y solamente se buscará a los jóvenes para dialogar con ellas. Pues se presume son menores de edad. Cabe señalar que se estima que los daños causados a las ventanas ascienden a los 250 mil pesos. Dulce Pajardo, Meganoticias.